Música Bueno gente, estamos nuevamente acá jugando un juego de terror Hoy nos toca vivir los tres oscitos hijos de puta Y... Dos Dos Tres oscitos hijos de puta Dos Vos no saben como tienen que hacer No es predecible Es el abuelo de este juego La gente se asusta a esta puta Dos 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 Cin Que Dos 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 ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E ! No, boludo. Escape no, salí de juego. No, sos un tontito. Apagá este juego! No, bobito, apagá este juego! Una vez ahí este juego, yo no podés... Ah, qué discapacitados, mato... ahhh es que no se nada boludo lo tenes abajo en los pozos el ventilador está abajo ay no tenes esta es la infinita prende la otra uuuu manténez manténez no 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 te sacas no boludo te sacas la cámara ahhh se fue bonito Si no ves al amarillo te vas a matar Si no ves al amarillo te vas a matar Si no ves al amarillo te vas a matar Si no ves al amarillo te vas a matar Si no ves al amarillo te vas a matar Si no ves al amarillo te vas a matar Si no ves al amarillo te vas a matar Si no ves al amarillo te vas a matar Si no ves al amarillo te vas a matar Si no ves al amarillo te vas a matar Si no ves al amarillo te vas a matar Si no ves al amarillo te vas a matar Si no ves al amarillo te vas a matar Si no ves al amarillo te vas a matar Si no ves al amarillo te vas a matar Si no ves al amarillo te vas a matar Si no ves al amarillo te vas a matar Si no ves al amarillo te vas a matar